El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó las nuevas autoridades militares de su país en una ceremonia oficial. En su discurso expresó que el principal objetivo del nuevo mando será incrementar la seguridad, la paz y el respeto a los derechos humanos. El mandatario señaló que las nuevas autoridades regirán el destino de las fuerzas militares y de la policía en esa nación. El jefe de Estado designó al general Hélder Fernan Giraldo Bonilla como nuevo comandante de las fuerzas militares, en tanto Luis Mauricio Ospina Gutiérrez fue nombrado comandante del Ejército Nacional. Después de las asignaciones, Petro soslayó que el interés es que esta fuerza pública sea profesional, que pueda valorar sus hombres y sus mujeres de base. Por su parte, el gobierno de Costa Rica reiteró este viernes su pretensión de recortar un presupuesto de 192 millones de dólares a la educación pública en el país, tras concretarse la negociación del Fondo Especial de Educación Superior en su segunda reunión. Un reporte de la cadena multinacional Telesur señala que esta medida implicaría un recorte de hasta un 23% para los centros de enseñanza estatales. También la fuente señala que, por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Hassan Lobo, calificó esta propuesta del gobierno como inadmisible e inconstitucional. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ante esta situación, convocó al pueblo a manifestarse el próximo martes, cuando tendrá lugar la tercera reunión de diálogo y negociación. También el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, calificó este viernes de violación a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional el secuestro del avión y la tripulación de la estatal empresa de transporte Aerocargo del Sur, Entrasur, en Argentina. El canciller venezolano, a través de su cuenta oficial en la plataforma Twitter, remarcó que dicha acción vulnera la soberanía de Venezuela y, en correspondencia, va contra los principios del orden internacional. En tal sentido, expresó que levantamos nuestras voces contra la política intervencionista imperial al referirse a la pretensión de Estados Unidos de apropiarse del avión y su tripulación, compuesta de 19 personas, entre pilotos venezolanos e iraníes, el cual se haya retenido desde el pasado 8 de junio en Buenos Aires. También la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos manifiesta su repudio y preocupación por la retención en Argentina del avión de la empresa venezolana Entrasur y sus tripulantes, de acuerdo con una nota oficial.